Hola a todos, buen día, bienvenidos a su canal Tribut y Consulta, espero que se encuentren muy bien. A través de este video quiero comunicarte acerca de una publicación que ha hecho el Banco de la Nación respecto a la fase 4 del pago del segundo bono familiar universal. Como sabemos, la fase 4 inicia el 5 de diciembre, esperemos que no haya retrasos y respeten el cronograma establecido. Bien, te voy a compartir de qué se trata. Esta es la publicación que ha lanzado el Banco de la Nación que te dice fase 4, modalidad banca celular, billetera digital y cuenta NI. Recordemos que ahorita se está pagando la fase 3 que abarca la banca celular y la billetera digital. Y a partir de esta fase 4 que es el 5 de diciembre, solamente iba a ser banca celular y cuenta NI, pero también han agregado a la billetera digital que es TUNKI, YAPE o BIN. Bien, vamos a ver de qué se trata este comunicado. Atención, si eres beneficiario responsable de cobrar el bono familiar universal en la fase 4, modalidad cuenta NI, pronto se iniciará el proceso de afiliación. Pronto, esperemos que no cambie en la fecha ya establecida que es el 5 de diciembre. Bien, ¿qué vas a necesitar? ¿Qué requisitos vas a necesitar para que hagas la afiliación? Porque también tienes que hacerte una afiliación a la cuenta NI. Toma en cuenta estas recomendaciones. Para afiliarte en la plataforma de cuenta NI, deberás tener un celular smartphone a tu nombre. Eso es un poco complicado para muchos beneficiarios, ¿no? Que tengan un celular smartphone sobre todo a su nombre. Y si no tienes un correo electrónico, deberás crearte un correo electrónico y tener a la mano la contraseña. Entonces, básicamente, estos son los dos requisitos que tú necesitas para que cobres a través de la cuenta NI, siempre y cuando seas beneficiario de la fase 4 a través de cuenta NI. Vamos a suponer que tú no tengas un celular a tu nombre, un smartphone a tu nombre. No es que pierdes el bono. Simplemente lo que van a hacer es asignarte a la última etapa del cobro, que es la fase 5, que inicia a partir de la quincena de diciembre, que lo vas a cobrar de manera presencial. No solamente para los que les ha tocado cuenta NI y no tienen un celular a su nombre, sino para los que les tocó alguna otra fase, de repente la fase 2, la fase 3, y se les complicó el cobro, no pudieron cobrar de ninguna manera, entonces a partir de la fase 5 lo van a poder hacer sin problemas de manera presencial en el lugar que se les asigne, en un banco establecido. Bien, esa información quería brindarte, entonces ya sabes cuáles son los requisitos para que puedas afiliarte a la cuenta NI, que esperemos respete el cronograma e inicie el 5 de diciembre. Yo cualquier otra cosa te voy a estar comentando y luego te haré un tutorial también para que sepas cómo afiliarte a esta cuenta NI. Bien, para eso era este video, para brindarte esta información. Esperando que te haya servido mucho, conmigo será hasta la próxima. Cuídense.